Mi nombre es Mónica España Gutiérrez, soy alumna de Psicología, segundo semestre y nuestro proyecto trata sobre el arte de terapia. Nosotros ocupamos una técnica de desestrés. La directiva consiste en realizar garabatos y posteriormente tomar cualquier material que tenemos aquí y encontrar formas en su garabato, para después dibujar lo que ellos encuentren y así poder empezar un proceso de calma. Cualquier persona desde nuestros más chiquitos hasta los más grandes puede realizar ese taller y no necesitan muchos materiales, plumones, crayolas, cualquier elemento que tengan en casa pueden usar para hacer ese taller. Es garabatear, sacar todas nuestras emociones y después calmarnos pintando.